¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Miren la música! Jordi ya se prepara porque se nos va a Brasil. Tengo que decir que te ves impresionante. ¡Presenta, preciosa de blanco! Oye, ¿todo nuevo? Todo nuevito, para la ocasión. Muy bien, muy bien. Quiero saber todo, todo. Yo quiero saber, ¿quién la viste? ¿Usted está preciosa? Yo me vestí, pero usted es de la Silvia Cherassi. ¡Qué bonito! En Miami, maravilloso. Te quiero increíble, se te vende unas pechugas increíbles. Pero va, Jordi, ya. Déjame decirte, porque Raquel, solo tú puedes usar esos escotes, ¿eh? Y que se te vea todo bien paraíto. Ya, pero no me cambies el tema, no me cambies el tema. ¿Cómo es que te invitan a Brasil? Quiero saber todo, queremos saber todo con nuestros amigos. Todo. Además, tengo que decir, perdón, vamos a saludar a nuestro público joven. Porque ayer me gritaron, porque gracias a mí ahora tenemos público joven. Porque es mi target. Oye, no, lo que pasa es que ayer se enojaron. Me dijeron, Raquel, ¿por qué tú siempre saludas a los señores, a las señoras en la casa? Yo tengo 21 años y yo con mi grupo de amigos, nosotros también los vemos. Así que, un beso grande. No, si tenemos público joven, además que el público, de todo el público joven, hay harto cola que te ve porque tú eres un poco referente. ¿Qué es lo que es eso de cola? Ay, él dice cola. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Ya, cuéntanos. No, 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 porque en serio que más allá de la Janine Day y la fabulosidad de referencia que hace contigo, hay mucha cuestión de estética que tú estás usando, o sea, basta verte, que todo el mundo como que se inspira porque eres como súper de cómic. Sí, vos. Oye, pero yo creo que lo más importante, perdón, hablando del programa, que es terapéutico. A mí muchas veces también me dicen, qué bien se pasa, después me quedo dormido tranquilo. La gente lo pasa bien, entretenido. Oye, Willy, ¿saben qué? Ayer me escribió una amiga que se llama Marisol, del Instagram, y me dijo, ¿saben qué? Yo pido a Dios para que ustedes tres no se peleen. Eso se refería a José Miguel Viñuela, a la pata mal donado y a mí, porque me hacen reír todas las noches. Así que, Marisol, vamos a tratar de no pelearnos. No, no nos peleamos. Ya, no te corras, quiero saber por qué te vas a Brasil. Y quién te invitó con gastos pagados. Ahora, ¿cómo vas a pagar esa invitación? Es como pensión Soto. Ay, Raquel, por Dios. No, en el campo decían, esto no es pensión Soto. Mira, punto uno. No, 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 punto uno. Estoy de luto. Ya, estás de luto. Estoy de luto. Menos mal, amiga, que estás de luto. No, porque no cruza la puerta de mi casa. Pero, yo hace dos años atrás, o más, tres, dos o tres años, cuando se acabó la pandemia. Ya. Me junté con ex compañeros míos de la escuela en Chicago en Pifa. Cuando te fuiste a estudiar. Claro, pero pasaron muchos años, los tres tuvimos matrimonio fallido, los tres nos hicimos íntimos amigos en Chicago, de hecho la mamá de mi amigo fue a Chicago a verlo, yo compartí con ellos, con su familia, éramos súper yuntas. El punto es que pasaron pandemias, matrimonios y cosas y nos dijimos ya, juntémonos en una parte donde, porque Scott tiene que venir de Escocia, mi otro amigo venía de Chicago y yo venía de Chile, quedamos en Pipa, se encontraron en Pipa, es una islita chica o no? No, es un lugar maravilloso en Brasil, tú conocés, yo no conozco, te he dicho que es precioso. Es como un pueblito turístico al sur de Natal, donde es súper taquillero y súper hippie chic, es como bien. Hay una energía muy especial en Pipa, es un cuento bien especial. ¿Cuál? Energía, la energía que hay ahí es muy buena. Pero es como una isla gay, hay mucho gay, hay mucho gay en Pipa, para no ir, porque es que voy a ir a paralelar. Es que no ponga ahí. Ya, y ya, pero cuento. Si es que tú te aburrís tanto con los gay. Ya, no, me encantan, me encantan. Además son muy buenos amigos, ya cuentamos. Pero es que lo que estáis diciendo, lo que estáis diciendo, me lo habían dicho, es que tiene mucho que ver con lo que todo, porque sí, parece que en Pipa hay una energía, no hay mucha cosa. Está todo muy mezclado y es todo muy gay friendly o pet friendly o hetero friendly o como lo quieras, y eso lo hace aún más glamoroso, para mi gusto, más amigable. Hay dos playas bien lindas, una de los surfistas y la playa de los golfiños, que es la de los delfines, que es la caga. La de los surfistas donde ustedes van a vitrinear. No, yo no tuve tiempo de vitrinear en Pipa. En Brasil se vitrinee en cualquier parte, no hay que ir a una playa. Y además yo el día que llegué a Pipa conocí a Mateus, Mateus es el mejor amigo de mi amigo, que me lo presentan y tuvimos un cambio de luces feroz y tuvimos un romance. ¿Y el que te invita ahora? Sí, y tuvimos un romance tórrido que duró 11 días, que fueron los 11 días que yo dormí en Pipa. ¿Cuántos, 11? 11. Ah, 12. No, no, no empiecen con esa ordinaria, por favor, que ahora voy a tener una visita internacional y tiene que comportarse, niñito. O sea, tú llegaste y pasaste 11 noches con él al tiro. Y espérate, lo más divertido es que yo nunca dormí en el hotel donde nos quedábamos, porque siempre dormí en la casa de Mateos. Y mis amigos, mis amigos me decían, pero mis amigos estaban con COVID. Los dos se infectaron, se contagiaron con COVID. Y nada, fue un romance muy lindo, pero... ¿Y tiene buena casa este caña ya? Él es hijo de los empresarios. Miren, este es Pipa, amigos, en su casa. ¡Oye, qué lindo! Esa es la playa de los corpillos, la que está en forma de C. Para allá. Todo eso se... Bueno, y en una de esas lomas... ¿A qué parte conociste a este niño? O sea, se concentró el amor de toda esta playa. No, fue todo... Lo que pasa es que él tiene una posada que es un hotel boutique en la entrada de Pipa. Y detrás de esta posada hay una especie como de mini parcela, que es una selva, básicamente, donde él tiene una casa sin muros. Ah, tiene Lucas, tiene Lucas también. Mucho, sí. Es de familia, claro. Es un hombre de una familia muy... ¿Pero él hace algo o vive de los dos papás? Él le lleva los hoteles al papá, si el papá tiene 22 hoteles en toda hora, sí. ¿Y? Una cadena de 22 hoteles. Bueno, y tuvimos este romance que fue... Hace dos años. Hace dos años, pero el romance duró eso, porque después yo me vine a Chile y amor de lejos, amor de pendejo. Porque empezaron a whatsappear, sí. En algunos casos, habla portínoma. Sí, es que tú te vas a ponerlo en Buenos Aires, sí. No, ya también es válido, sí, pero a mí no me resultaba eso. Y él quería un poco que yo fuera a verlo a San Pablo, Carlos, y yo decía, pero está bien, yo te voy a ver a San Pablo, pero ven a verme tú a Santiago también. Para que tú conozcas mi realidad aquí, básicamente, mi zoológico. Y, bueno, ha pasado el tiempo, ha pasado el río. Ya. O sea, tú mientras estabas en tu relación estable, que dura muy poco, tú te whatsappeas con este tipo, el brasilero, ¿no? O sea, para los cumpleaños, para las Pascuas, buena onda. Lo que pasa aquí, la demás... Ustedes son así igual. No, 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 no. No, no, no. Tú nunca, ustedes nunca... Lo que pasa, perdón, el brasilero por sí es muy suelto de cuerpo. O sea, como ustedes. Como... No, habla portín. Ivonia. No, Ivonia, perdón. No, perdón. Ustedes siempre mantienen, los mantienen vigentes. Pero si tú tienes un amor que no te exige, ¿por qué tienes tú que exigir o poseer, o tratar de ser más posesivo? Lo que pasa es que uno llega a una edad que es distinta a la forma de encontrarse con una persona. Para mí hay tres cosas que son distintas. Este, este y el de allá abajo. Entonces, de repente, es una cosa terapéutica. Pero, en general, el brasilero le gusta pasarlo bien y la gente, tanto mujeres como hombres, viene carnaval y todo, es fiesta, 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 y después pasó. Ahora, es una gracia que este personaje todavía se acuerde. De ti. Tenga todavía saudade de vosé y que era un encuentro. Es que me hagas que saudade, me encanta esa palabra. Lo que está haciendo Mateo es que se está terminando con subir un hotel boutique súper lindo en una de las lomas de pipa de las que mostrábamos recién ahí. Muestrenos más lugares de pipa, señor director Chabat. No, 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 sino, eh... Es bonito, sí, ah. Sí, es que eso es la parte... Esas son como rocas, como piedras, no es... Pero, es la playa todo amor, que es la... No, es la parte más bonita. Ah. Esa imagen es la más linda, ¿no? Esa es la más linda, ¿no? Esa es la playa todo amor, que es más, es súper rocosa. Lo más pedido. Medio popular, ¿no? Ahí casi me desnuqué, hueva, ¿no? Te juro. Me imagino. Es medio popular, un poco, ¿no? ¿Ah? Es un poquito popular, veo, ¿no? Es una que no son las más bonitas. De pipa es popular, pero todo Brasil es popular. Sí. Lo que pasa que, bueno, aquí entro en el proyecto de mi amigo. De la posada. Que es una posada hotel boutique que son ocho mini tiny house, puestas en la mitad. ¿Qué significa tiny house para la gente? Que son casitas chicas, que son mini departamentos que uno los arrienda, más que Airbnb, una especie de hotel, pero en vez de pieza, tú llegas a una suite que es como casa, con baño, con comedor, con todo, para familias chicas o para gente. ¿Y la comida te la llevan o tú uno prepara ahí en... No sé, porque cuando, bueno, ahí quiero entrar y ahí fue el nexo que tuvimos estos dos años. Él estaba empezando a hacer con el arquitecto, el decorador y todo eso, y yo, la típica maricona, anda, ay, qué bonito el lino, ay, qué chola las copas, qué bonito el soplado del vidrio, mira el posavasio, y me empecé a fijar, me dice, ¿por qué te fijas están todas esas cosas? Porque soy detallista. ¿Soy gayly? Y se empezó, claro, soy cola. Claro, hacerlo más corta. No, 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 pero a él le llamó la atención mi gusto y mi estética. Oye, anda ahí, anda ahí amorosa, tía. No, ya, pero sigue, pero sigue. Está muy entretenido, sí. El punto es que enganchamos mucho, más que empotarse conmigo yo con él, que fue cierto, o sea, a los dos nos gustamos mucho y fue un romance súper lindo de esos días, a él le encantó mi ojo como arbitrario para ir hablando de los linos, de la calidad, los cubiertos, los individuales que iban a ver en el cabrón a la suena. Pero, por lo que está diciendo, dos hombres así eran como dos amigas, pues, ¿y a qué hora fue la pasión? Pues estaba hablando del lino y del vaso y del Ikebana. Y ahí es donde empezó la pasión, la segunda noche que salimos a comer. Ah, ahí está buena esa parte. Porque la primera noche quedó la escoba. Al tiro, te entregaste al tiro. Pero, en cuerpo y alma. ¿Para quién? Es que tú te mueres el bombón que... Sí, pero igual demórate un poquito. ¿Querís que te lo muestre? A ver, muéstramelo, porque yo tengo buen ojo. Sí. Siempre le echas, no te conviene, no te dura ni dos semanas. Está en Castel de Chile, publicado, de hecho, búsquenlo. Y está escrito porque yo esta historia la escribí cuando fui. Esto fue en el 2022. La historia de... Busquen el Castel de Chile para el timeline para abajo. Jordi, tú no aprendes nunca con las experiencias. Acuérdate que con el otro también habían sido pololos cuando jóvenes. Se reencontraron. ¿Y cuánto duraron? Nada. Pero si yo con Mateo Sabato me voy a juntar en Barra, Tijuca, Saida. ¿Y cómo aceptas un pasaje todo pagado a cambio de qué? Aquí quiero entrar directamente en mi capacidad de seducción. La primera noche ya, pum, fuego artificial, olvídate. ¿Cuál es de todo eso? Mucho más abajo, mucho más abajo. Es de 2022, imagínate. ¿Con todo eso hay andado? No, mujer. Esa es mi página de retrato. Pero a ver, más abajo, a ver, quiero conocerlo, más abajo. Bueno, el punto es que la primera noche pagó el todo, ¿verdad? La segunda noche fuimos a comer, yo quería ceviche, fui a una cevichería, peruana exquisita, no, ese es mi amigo Tomás Chorreyes, ¿no? Mucho más abajo, ahí está la India, olvídate. Y la segunda noche fuimos a la cevichería, yo pegué una botella de vino blanco, ¿verdad? Ceviche, o sea, ahí está. Y luego se le pidió la cuenta al garzón, voy a pagar la cuenta, me dice, ¿pero cómo vas a pagar tú? Él no estaba acostumbrado a que un hombre nunca le pagará la cuenta, porque como él es el adinerado, y siempre andaba con... ¿Cafiche? Con cafiche, básicamente. Y aquí como que me dijo, nunca un hombre me ha pagado la cuenta, bueno, le dije, será la primera vez, porque yo no sé cómo aceptar. Ah, pero tú ya... Si tú para esta noche pago hoy día yo. Sí, pero tú ya habías... No, mucho más abajo. Ya habías averiguado el currículum de él, y haber gastado, no sé, 300 dólares en un invierno de futuro. Ya invirtió el caballo, invirtió, hago una inversión. Y el punto es que le dije, desde ese momento le dije, si tú quieres relacionarte conmigo, entiende que yo soy un hombre asalariado, que tengo mi independencia, y que no voy a aceptar que tú siempre me estés invitando. Ah, eso le encantó, él le encantó. Sí, le encantó, y de hecho me dijo, me dijo, nunca me habían tratado, como en el fondo me gustaba que me trataran, pero nunca me había tratado. ¿Y en qué hablan? ¿De qué es? ¿Portuñol? Inglés. Ah, inglés. Inglés y portugués, él me ha enseñado mucho portugués. ¿Te ha enseñado portugués? Se abusó todo eso. Oye, ¿cuándo te vas? El 20 de mayo. El 20 de mayo. A ver, ¿cómo es el muñeco? Esos dos también dije, todos del club Disney. Sí, po. Señora, no mire nada, porque no tenemos nada que hacer ahí. No se fue en La Habana. No está la gana, no, más ya. Ya, pero sigue ya. ¿Y tu amor, tú sigues con tu amor argentino? Sigo con mi amor argentino. ¿Te ha durado harto? Me ha durado, fíjate, porque amor de lejos. Porque no se ven seguidos, debe ser. Pero nos hablamos tres veces al día, conversamos y lo pasamos bien y es bonito. Qué maravilla esa mujer. Es feo, el pololo de Willy es feo. Me gusta la gente fea. Pero aquí uno está a la altura del partido para decir feo, feo puede ser un atributo. Pero es que es medio feíto, pero debe tener algo, ¿no? Agüete que me fundaron por decir que mi perra era negra y fea y para mí... Se fundaron por eso. Pero bueno, me hicieron... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Cuando dije que la niña... Antes, más abajo. Bueno, deberías... ¿Por qué no buscáis tu celular en la casa? Pero ser feo de repente es un atributo... Y ahí, ¿cómo te dijo? ¿Te vas a ir a la casa de él? No, él tiene que ir a Barra de Tijuca a recepcionar la remodelación de uno de los hoteles chicos de su papá. Entonces me dice, te propongo, porque como supongo que yo estaba soltero, te propongo que nos juntemos en Barra de Tijuca y aprovechamos de irnos dos días a una finca que tienen cerca de Bucio. Bucio está cerca de Río. Y si no es lo que tú piensas. Ya, espérate, ahí está Mateos. Arriba, arriba de Río, se fiesta. Él es Mateos. Ah, el que está tapándose la boca. Abajo la topacio. El que está debajo la topacio, la topacio en colores, el que está ahí, él. A ver. Él es Mateos. Él. Ah, está bien. ¿Medio camino a Peléquer? No, no. No. Ah, no, ¿cómo que? ¿O no, o no? No, está bien. Está con el pelo mojado, está bien. Y está saliendo la piscina. Está bien, está bien. ¿Qué edad tiene él? 47. Ah, está bien. Sí, es lindo. ¿Y viene saliendo de una relación? ¿Viene saliendo de una relación o no? No, no, la última relación que tuvo, la tuvo como con un nobody, que está bien como Toy Boy, básicamente, y bien cafiche. Entonces, por eso le chocó tanto esto, que yo lo haga sacada. Pide el sueldo antes, para que te luzcas, pide que te adelanten el sueldo acá, para que te engañen luca. Y además que, además que, yo creo que cuando uno, cuando tú estás con alguien, tienes que ser galán y tienes que tratarlo como un rey, da lo mismo la relación, si dura. Un fin de semana, una semana, un mes, un año o un siglo. Toda la razón. Creo que es bonito desde un hombre, pero piropiar a la persona con la que está. O sea, un hombre o una mujer da lo mismo a quien. Cuando tú estás con alguien y hay una intención, un cariño, siempre es importante demostrarlo con una atención, un cariñito. ¿Pero usted qué hace en la primera noche? ¿Tú estás peleando con un argentino? Lo mismo que tú. No, no. Lo mismo que tú. Mira, te cuento un detalle. Dime. Espérate un poco, 15 segundos y regresamos a seguir la conversación. Cuando suben los grados de una Stones, sube la música y sube el sabor. Por eso la nueva Stone 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol. Prueba los 6 grados más ricos. Stones, expertos en mix. ¿Qué hacen? Yo quiero saber cuando llegan allá, ellos los esperan con flores en los aeropuertos, ¿no? Es que eso te iba a decir. Nos logramos coordinar la fecha porque yo todo este tiempo he estado guardando luto, tú sabes. Menos mal. Luto como castidad, una cosa así. No, porque terminó una relación hace poco y la verdad es que no tenía ganas de andar tirando la cuestión a la chuña, entonces decidí quedarme en mi casa, impoluto. Es que él es muy conservador. Además coincide con que yo no lo sigo jurado a mi vida, pues bueno, y estoy haciendo que trapego en mi casa y me trago en mi casa. No entrarán a tu departamento, pero fuera del departamento así como a la chuña, ¿no? Yo he estado súper en mi casa. Sí, no ha pasado nada. Se casaron con mi vecino el fin de semana pasado. El único carrete al que he ido es al matrimonio de mi vecino. O sea, invicto hace un mes y medio desde Viña. Me logré poner de acuerdo con Mateo. O sea, la fecha ya nos juntamos hasta el día. Ok, me llega a los 10 minutos al mail el voucher del pasaje. Y yo dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me las arreglo? Para sorprenderlo de vuelta en tiempo récord. Porque ya quien me manda el voucher del pasaje. Y por suerte tengo una amiga que vivía en Sao Paulo y que se casó con un paulista, que es exitosísimo. ¡Vaya, sálvame! Le mandé una caja de... Porque a él le encantan los chocolates. Le mandé una caja de bombones de chocolate. ¿Comprados allá? Sí, pues muy lindo. Le dije a mi amiga, por favor, necesito que en 20 minutos llegue a su apartamento. Los más ricos son Copenhagen en Brasil. ¿Chocolate es Copenhagen? ¿Qué? ¿Y la tarjetita? ¿Qué decía? Nos vemos al 20. ¿Y qué te dijo? Me llamó al tiro, me dice, ¿cómo es posible que haga esta cosa? No, le dije, para que sepas perfectamente con quién vas a encontrarte en Río. Y mi diabético. No, no, para nadie. ¿Te compraste ropa interior y todo así? No, pero eso es ropa interior. ¿Ah, así? ¿A los gringos? Pero si es un monumento de hombres. Y tú, Willy, me encanta conversar con ustedes. ¿Cómo has mantenido tú la relación con este hombre de fuera? Mi relación es una relación de cabeza. A mí me gusta la gente inteligente, quiero aprender. Y siempre ha sido mi... ¿De qué te reí? ¿De qué te reí? La ordinaría es el que me dice el director. Por favor, Raquel, me conoces de toda la vida. No, sí, yo te conozco ya, señor directo. Pero Jordi se cae en la silla. Pero este niñito tiene que... Necesitamos un médico. Se le va a bailar. Si se pasa eso en Brasil, vaya que es mala. Tiene un problema motriz. En Brasil, vaya que es mala. Se va para adelante ya. ¿Y? Pero, ¿sabes qué es lo lindo de las relaciones cuando funcionan a distancia? Porque hay códigos y hay... ¿Cuáles son los códigos? Yo quiero saber. Código a distancia. No, mira, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero pasarlo bien en mi vida. No sé cuánto me queda. Y la verdad que día a día a uno le va quedando menos. Entonces, estar solamente preocupado de la cosa carnal. Sí, es rico. Pero también la cosa como de conocer, de descubrir. A mí la arquitectura me encanta. ¿Tú vivirías con tu pareja acá en Santiago, entre tú en Chile? Viviría en Buenos Aires. A mí, Buenos Aires es una ciudad que me gusta para vivir. O sea, la verdad que me complica. Tengo una casa grande, tengo perros, tengo toda una vida acá. Tengo mi negocio, tengo todo acá. Pero Buenos Aires... Él conoce tu casa, sí. Sí, claro que sí. Pero el tema es que a mí, Buenos Aires es una ciudad que me motiva, me emociona, me encanta. La gente cuida, el patrimonio, cómo está. Me gusta. ¿Tiene ropa, él tiene ropa de él en tu casa? No, compartimos ropa de repente. Ah, no, pues tú ahora vas para allá. Compartimos ropa, compartimos ropa de repente. Sí, me da lo mismo. ¿Y sabés qué es lo lindo de las relaciones? Da lo mismo que sea a distancia, o en este caso relaciones largas, que ya llevan un buen rato. Y que siento yo que cuando hay confianza, lealtad, descódigo, las relaciones pueden funcionar quizás de otro formato, en otra órbita. Pero a todo nivel, contigo somos amigos hace cuántos años. Ah, oh, que cincuenta más. Un montón de años y de repente pasa un tiempo que no nos vemos. La verdad. Y nos encontramos y es como lo mismo, o sea, es no necesario. Sí, pero aquí entre ustedes hay intimidad, pues. No, 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 no. Sí, pero me imagino. No, me imagino cada uno con su... No, ustedes. Sí, aclaralo bien. Por favor, ustedes. No, pero el tema es que cuando uno está, está en un 100%, no solamente está intelectualmente con la persona. Pero a mí, en este minuto de mi vida, créeme, créeme que la otra parte me encanta. No sé, ir al teatro, o ir al cine, o ir al Colón a ver un espectáculo que me llame, oye, se han entrado para el Colón y tal cosa que viene. Un placer. Y sabes que, a lo que está diciendo Willy, que es tan valioso, creo que cuando estamos en un momento de nuestra vida en que hay paz, todos los agregados, aunque sea por lo que está afuera, aunque sea amante, o aunque sea un amante de cinco días, todo suma, porque son cosas que se viven y son buenas experiencias. Si uno las recibe y las absorbe bien, creo que más allá de exigirnos emocionalmente una estructura, de tener una relación larga, dormir juntos, vivir juntos, de repente es un poquitito más extenuante porque exige mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? En un principio de mi vida yo estaba apurado, quería ser el mejor, ganar máster, el mamá, ahora no quiero nada de eso. Yo quiero disfrutar la vida. Y no quiero cambiar el auto, no quiero nada. Le puedo preguntar algo a los dos. El tener relaciones a distancia se presta más para ser infielo, ¿no? Yo nunca lo he experimentado. Pero ya dije que esto, esto y el de por allá son tres cosas distintas. Además que Raquel cuando, mira, y aquí perdón que me ponga moderno, pero también tiene que ver con, no quiero sonar promiscuo o suelto cuerpo, porque no lo soy. No, jamás pensaríamos eso de ti. ¿Y de mí? No sé. Paso. Creo que cuando estás en una relación a distancia y vas a hacer cosas que solo tienen que ver con un momento y no va a interferir sentimentalmente en tu polole, que puede estar no sé cuántos kilómetros más allá, no tiene por qué saberlo nadie y lo haces para ti y probablemente son códigos que tienen que ver con tu propia sexualidad. ¿Por qué? Porque si le cuentas al otro le vas a hacer daño. Sí, es verdad. Entonces, de repente, no es que sea infidelidad, es que de repente, a ver, en dos años yo con Mateus no nos hemos visto. Obviamente, yo creo que él no es célibe. Lógico. Y me da lo mismo lo que haya hecho. Te da lo mismo. Pero por supuesto. Absolutamente. Y a él también le da lo mismo lo que hice yo. Yo creo que... Que las mujeres son distintas. Es que las mujeres son distintas. Son súper distintas. Y además de las mujeres, hoy las generaciones nuevas se permiten abrir las relaciones muchas veces por salud. Y ojo, las relaciones cuando se abren es porque integran, esto mismo yo estoy diciendo que es por omisión. Y el poliamor que está bien. Viste, ahora ya el polimor... Yo no soy partidario del polimor. No, a mí no me gusta esa parte. Me complica ya con uno y basta y sobra. Pero dos personas como que me complica un poco. Salvo en una ocasión de una fiesta, en otras circunstancias y tres y cuatro. Da lo mismo, una fiesta. Lo estás escribiendo perfecto. Es una fiesta. Pero de repente en relación sí, ¿por qué no? Why not. Sí, es verdad. Sí, ¿no? Y a veces... Y esto es bien delicado porque no es ponerle el gorro al marido. ¿Cómo que no? Yo encuentro que si una pareja... Si la pareja de uno, uno va a trabajar, ponte tú ya afuera, va a trabajar. Y de repente la pareja de uno tiene una noche de pasión con una mujer, aunque dice que no involucra sentimientos, igual es infidelidad. Pero, ¿qué pasa si esa pareja... Es que aquí quiero entrar, no defender la promiscuidad, por favor, no se malentienda. Es defender los códigos en una relación donde los dos están de acuerdo con el mismo lenguaje. Si los dos deciden abrir la relación, no significa meter un tercero de la cama. Significa eventualmente, esto mismo que tú estás describiendo, es que si a ella, en la oficina, un compañero de trabajo, le rayó la pintura, lo mismo, y fue una cosa del momento, y ella con su marido, con su pololo, ya accedieron a omitir para no dañar, pero permitirse esas cosas, ¿dónde está el daño? No está el daño. Siempre se sabe. Pero ¿sabes lo que pasa? Siempre se sabe. ¿Qué pasa? El ejemplo que tú pones, una chica que trabaja en una oficina, de repente se entusiasma, hay algo con alguien, logra tener algo, y se da cuenta que eso es lo que le gustaba en la vida. ¿Por qué va a seguir con esa otra persona que está ahí por inercia? Entonces, está bien, está bien. Hay que experimentar. Hay una mujer que yo quiero mucho, que es cercana en mi vida, que tiene 62 años. Debe ser una de tus vecinas. No la voy a nombrar porque no quiero involucrar a nadie que quiero tanto, pero es una mujer exitosa, buena moza, regia, decente, pituquísima, y tiene un marido que es menos que ella. Igual, trabajador, buena banda. Perdón, menos que ella, gana menos que ella. Él es menos que ella en varios sentidos, pero es un muy buen compañero. Y es un muy buen partner, y llevan juntos 20 años. No son marido y mujer. Ah, se compran. Son como por los puertas de afuera y todo. Y ella es, es una lady, es una buena regia, olvídate, ráscatela como pelúa. Increíble. Y siempre soñó con tener un román, un afer de fin de semana como con un galán, como con un multimillonario que la llevaba en el helicóptero y todas estas cuestiones con las que sueñan ustedes las mujeres. Puente de Madison. Los Puentes de Madison. Exacto. Man, me sacaste la... Qué increíble. Vean esa película, por favor, señora. Los Puentes de Madison. Es la película más romántica que yo he visto en mi vida. Meryl Streep y Roderick. No, no es Roderick. Fue de Clint Eastwood. Oh, qué romántico. Qué linda esa película. Pero esa situación hay que vivirla. Alguna vez la viven. Pero cuéntenla. ¿Cómo no la viste la película? No, no la he visto. No, te voy a ver. Te va a cambiar la vida. No creo que no. Te va a cambiar la vida. Bueno, y con un pañuelo a mano porque yo la moco tendido. Ya, pero cuéntate. Olvídate de lo que es esa película lo más romántico. ¿Qué pasó con tu vecina? Bueno, eso fue. Eso mismo está diciendo Willy. Ah, ¿y se consiguió al millonario por el fin de semana? No, mi amiga un día en el supermercado va a un cara lavada sin una buena pintura va a comprar no sé qué chanfaina y se encuentra con un hombre alto, hermoso. ¿En el supermercado? Sí, él como vestido de gimnasio, nada. Y ella como que sintió algo. Voy a hacer la corta. Tuvieron un romance de cuatro días porque él era un destacadísimo empresario colombiano. Ya. Y tú sabes que los colombianos cuando son... Fogoso. Pituco, son pituco. O sea, la pituquería acá es mucho más austera que la pituquería colombiana. El colombiano te muestra... Luca, la Luca. Es una cuestión. Está hablando otra cosa, Raquel. Enchúfate. Ah, ya te caché. ¿Qué te muestra? El hombre la ha llevado en helicóptero a comer ostras a Chiloé. No te lo puedo. Y en el supermercado se lo buscó a mi amiga, ¿ya? No, no, no. Y ella, ella casi en pijama y él en el gimnasio post-paddle. Así como ya... ¿Qué supermercado sería, Viguito? El tuyo, el mío. ¿Al que vamos nosotros? Bueno, pues decía, mi amiga vive a... Y eso que me hace la 24 horas. Está bonita la historia, pero el caballero de por allá, de ese país... ¿A qué se dedica? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Sigue la historia. La llevó en helicóptero. Retail. La llevó en helicóptero y se quedaba en la casa de... No. Espérate, no. Y el marido. La historia es la siguiente. Este hombre había enviudado hacía rato. Ah, ya no estaba con la cuestión psicológica. Y había tenido pura... Aventura. La típica chamusca que lo quiere por billete, bueno, y se pone la pechuga aquí de amígdala y anda con... ¿Y las cejas? Las típicas. ¿Qué te pasa? Sí que son así. Eso pone la boca y la extensión... Y la ceja con carbón. Y la ceja ahí con el scripto para arriba, y la cintura y la coneja bien apretada. Bueno. Pues si son así, como así, ya... Yo olvidaría más grande. Ya, y... Fuiste tan gráfico que... Espérate, y este hombre había venido a Chile por tres, cuatro días y se iba, bueno, el punto es que ella... ¿Qué hacía en el supermercado? Si me imagino que fue un hotel top y iba aquí... No, porque tenía que... Tenía un almuerzo con no sé quién y quería llevar vino chileno al almuerzo. Ah, perfecto. Él. Pues yo, por supuesto, lo conocí, como en el viejo es un encanto. Ah, lo conocí, te lo presentó. que lo conocí. Ya, pero sigue contando, la llevó en helicóptero, todo... Se fue el hombre y ella en esos tres días no se reportó, o sea, se reportó con el... Con el Lolo. Con el Lolo. Pero le dijo, voy a tomarme unos días, voy a irme fuera a Santiago y como hay tanta confianza entre ellos, no pasó nada y él nunca surgió ni se persiguió ni nada. Y al cuarto, quinto día, ella le dice, necesito que nos estemos a conversar. Tuve un romance con él, nosotros habíamos abierto la relación. Se acostó con el Lolo. Él le había pedido que abriera la relación hacía tres meses y ella va y le cuenta. ¿Y qué onda cagapo? ¿Terminaron? No, pero a él le afectó. Entonces yo le decía, bueno, ¿para qué le cuentas? Pues es lógico. Si él te había pedido abrir la relación. Además no era chileno, el otro se fue. No, o sea, lo mismo. Pero creo que es importante a veces darse, no en forma promiscua, de repente nos reímos un poco, pero darse licencia en ciertas cosas. No. Pero perdón, hay mujeres que se casan y por la familia, por la religión, por el que dirán, por los hijos, por todo, lo pasan mal toda su vida. Y de repente si tienen un día y ven algo, háganlo, disfruten ese minuto y a lo mejor les va a cambiar la vida o a un hombre también. De repente hay gente que sigue por inercia y pasan años de años de años y son desgraciadas por años. Y fíjate que lo más lindo, tú trajiste la referencia de los puentes de Maison, que referencia más precisa para la historia de la medicina. Porque Meryl Streep con Clint Eastwood tienen un, ella es una, bueno, no quiero mandarme spoiler, pero es una historia de amor bien tórrida. Tiene gente grande y normal, no es la mina ni nada más. Gente de pueblo, sin recursos. La película es súper antigua y sigue siendo muy vigente, dice. Absolutamente. Pero si es de las películas más, lo voy a ver este fin de semana. Yo creo que es un ícono del cine moderno precisamente porque pone a la mujer en un lugar, a mi juicio, donde siempre debió estar, que es al mismo nivel del hombre. O sea, la mujer que se permite la infidelidad, que se permite vivir a Concho un romance. O sea, yo no veo infidelidad en ese caso. Se permite ser feliz dos días. Dos días nomás. O dos días. Es que ve la película y por favor, véanla, porque la verdad que es Pero ¿por qué dos días? ¿Por qué él era casado? No podemos contar la historia, porque hay una historia muy linda. Ay, pero adelantad. Los puentes de Madison dirigía magistralmente por Clint Eastwood y protagonizada por Meryl Streep, que para mi gusto es la reina de la historia del cine. Es la mejor de todas. Juan, y en este papel está y los hijos después. No, maravilloso. Maravilloso. La película es la caga. Oye, estamos esperando una visita espectacular que ustedes ya lo vieron, la vieron, ahí el nombre, pero mañana también tenemos otra visita. ¿Quieren saber quién nos va a visitar mañana viernes? Sí, bien. Miren, vean esto. Bonito esto, precioso este estudio de cautivo. Me gusta TV más. Atención, ¿te apasiona el mundo de la belleza y quieres ser un profesional? Academia Pichara es tu solución. Con más de 30 años en el rubro, contamos con cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional en sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Ingresarás a Academia Pichara donde podrás obtener el conocimiento de un equipo profesional de primer nivel, además de poner en práctica lo aprendido en salas completamente equipadas. Nuestros expertos te guiarán en cada paso desde la teoría hasta la práctica. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Academia Pichara. Toma Bariplex, medicamento natural que deshincha las piernas, reduce el dolor y las venitas visibles en la piel. Bariplex mejora la circulación sanguínea ayudando también a reducir las molestias de las hemorroides. Pide tu Bariplex en todas las farmacias del país y también venta web Bariplex de NOV Laboratorio. Siempre consulta a tu médico antes. Dime un beso. Estamos tan contentos. Estamos felices porque llegó, llegó nuestra visita internacional ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Tenerte en tal cual Ella es exacta, ella es como yo Ella mira puertas, tsunami telentemblor y nosotras estamos violadas, orinadas ¿Cuándo llegaste a nuestro país? El martes Visita oficial Quiero decirle a todos nuestros amigos que están en su casa, que va a estar Yuri mañana en el Montichelo en Gran Arena, viernes 12, o sea, mañana a las 9 de la noche, 21 horas Usted se preguntará, si está todo bien, quiero ir a verla ¿Dónde puedo comprar la entrada? Muy fácil topticket.cl Así que ya lo saben, cuéntanos ¿La gente que va a comprar su entrada ¿Qué va a ver mañana? No, pues van a ver una Yuri renovada Me choca eso que dicen algunos, no todos Ay, que la viejita ya se siente Ay, díganle eso, Madonna Díganos a nosotras No, a nosotras no, mi amor Soporten No, y además estáis haciendo referencias estéticas súper exageradas que me encantan porque es como sacar revistas sacar de los 80 pero además sacar el exceso de todas las mujeres latinas que fueron ícono Ahí trae como un vestuario Claro Es que, Jordi, en este tiempo Raquel, nos tenemos que renovar Totalmente Las artistas que ya tenemos 46 años yo tengo 46 años de estar en este negocio y si sales con los mismos pelos la misma música los mismos trapos te quedas, mi amor Sí, pero tú te has caracterizado los cambios Siempre vemos una Yuri distinta Tan es así ¿Qué, mira? Se quedó conmigo Mira, hasta dónde llegamos Y tenés preciosa Gracias Oye, pero tú siempre estás buscando un look nuevo Siempre Siempre aportando Siempre la moda Ayer te escuché en la radio Sí Y fue muy divertido y empezaste a hablar de una artista muy famosa Sí Que tenía tres pelos y hacía un moño Cuenta esa historia Con tres pelos y un moño Es que a mí siempre me gusta ver los backstage los detrás de cámaras de las artistas Entonces yo soy fan de la J-Lo Sí Esta vieja divina Exacta 50 y tanto Esos cuerpacks O pompi Todo, todo eso Bueno Pero a ver esos pelos que tienen A mí no me engaña Esa mujer tiene pelo postizo Y me meto a la gente que le hace los pelos Y todo El que la viste Y el que la Pues sí Las cortinas Entonces una cosita Que así dije Pero tiene menos pelo que yo Dos pelos De verdad Dos pelos Dije pero wow Y es una mujer mucho más joven que yo Dije wow Entonces dije no pues con razón Hay que hacer lo que esta mujer Tiene las pelucas Mana las pelucas Aquí estamos Pero son buenas pelucas Buenas Ya pero eso es peluca Esta es peluca Pero tu pelo Lo tienes cortito Pero tengo hasta aquí A melenita Sí Así Aquí y flequita Bueno yo Yo pensé que venías con tu hija Tu hija ya tiene 15 años 15 años Raquel ¿Está pololeando? No sé como dicen en tu país No todavía no mana Déjame Anda con la nala Anda con la nala Mi hija todavía es de papá y mamá Le digo hija vea con tus amigos No mamá A mi me gusta estar con ustedes Y a mi me gusta viajar Ándale dale Y que dice tu hija Con la carrera de la mamá Te acompañan Sí Ella ya está manejando la computadora Porque todo mi show Está bajo computadora Está computarizado Que ahí es donde Rodrigo trabaja Para que sepan que no lo mantengo Ay la lluvia lo mantiene No mi amor Cuegones a mi lado nada Me da mucha problema Clarísimo Sí mi amor Clarito Entonces Rodrigo es el que maneja Todo lo musical de mi show Ya Las pantallas Los videos La música Todo está compaginado Con dos computadoras Y mi hija ya empezó a manejar Y mi hija ya empezó a manejar la computadora Ay que bien Le encanta la computadora Y para allá va Rodrigo te acompañó en este día Sí Él está acá Ahora está con Aleste Porque ellos se presentan el sábado En un lugar No te creo Claro A veríguenme dónde Porque yo no me sé ese lugar Por favor Van a tocar con Aleste Tu marido con Alfredo Alonso Exacto Están haciendo promoción Ellos por un lado Y yo por otro Ah para hacer por uno Ay que bien Yo canto el viernes En el Amanda En el Amanda Los cobre de Itacura Exacto Yo canto el viernes Y ellos cantan el sábado Ah que bien Entonces ahí yo voy a estar De casi casi corista Y te cuento algo Cuando tú Cuando tú conociste a tu marido Sí Tu marido era con Alfredo Eran unos bombonazos Que sacaron Sí no 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 Sí mi amor O sea levantaban Bueno sigue siendo Sigue siendo buen mozo Rodrigo todavía Pero Pero Aleste dejaban A principios de los noventa Eran los guapitos Y que se juntan Están unos bombonazos A ti no te dejó Willy hablar Te gustó desde el primer día Desde que lo viste Y si te cambió el luce Sí porque a mí me gustaban Los chascones Ah Los chascones Pelos largos Entonces yo iba en Viña del Mar Y rueda de prensa Ah Saleste Y yo Ah Y después Que hay que ir a la cena De la noche De la noche Y yo Ah San Ernesto Que bueno está esto ¿Tú te acuerdas La canción que estaba sonando Era esta A ver Escuchen Ah Qué bueno Si hay un límite Y no hubo límite No al tiro La primera noche No Fíjate que yo pensé Que Rodrigo Era como Qué onda Yo le decía Me puedes faltar al respeto No te lo faltó Yo pose 23 Pose 48 Yo pose 46 Nada Suave con dos botellas encima Y Rodrigo Nada Permites tu teléfono Yo Es que a lo mejor lo apunaste Porque si tú de ahí Ya era una mega estrella Yo creo que lo puso chivía Como dicen en México Sí Era una mega estrella Imagínate La famosa Y Rodrigo Se cortó Era jurado Rodrigo en esa época ¿O no? Era jurado del festival ¿O no? Sí No, no Él estaba Participaron antes que yo El mismo día Eso Eso Hoy hablando de límite Tú no tienes límite De tu espectáculo En esta gira Toda la carne y la parrilla Como decimos nosotros Sí, mi amor Estás haciendo una gira Muy exitosa en Estados Unidos En toda América Pero toda la producción Todo el montaje Está con un equipo Muy importante De diseñadores De gente Porque claro Uno te ve en el escenario Pero tras tuya Hay un equipo enorme Enorme de grande Cuenta Quién te diseña Cómo armás Mira Yo soy la productora De mi show Me encanta producir Yo produzco mis shows Yo produzco mis videos Y obviamente Yo soy una mujer Que siempre me encanta la moda Siempre Moda, moda A la vanguardia Sí, la vanguardia Entonces Cuando yo veo el show De Beyoncé Cuando yo veo el show De Gaga Y esto Dije Ay, Mr. Guau Algún día El perro comerá sandía Algún día Uno de sus diseñadores Y todo el mundo Se ríe de mí No te quedas ahí chica ¿Eh? No te quedas ahí chica Para nada Pero se lo hacen ellos Así una propuesta Súper Modernas Y entonces dije Tengo un de Styliss En Europa Que es latino Le dije Manito Háblame al diseñador Este Porque este Este traje icónico De la nueva gira De Villán Se me encantó Y se reía Señora ¿Qué se fumó? Señora Se fumó algo No, nunca me he fumado nada Porque Señora Son sueños guajiros Entonces Son sueños guajiros Pero tú inténtalo El no ya lo tenemos Pues allá nos lanzamos Y nos contestan Qué maravilla Entonces Uno de ellos Que está Es croata ¿Ya? Obviamente Él ya había ido a México Hace más de 20 años ¿Quién es él? Se llama Sigma Ah, Sigma Nada menos Él ha vestido a Niki Minosh A Cristina Rivera A Beyoncé Y uno de los trajes Más icónicos Pónganlo porfa Chiquillos De Beyoncé Es el de Sigma Y le digo Háblale a Sigma Oiga, pero mire Es una cantante mexicana Que no sé qué Dame más Explícame Dame un video Y ya lo pone Y dice Yo a ella la conozco Ah, chisachi Los mariachis Y el otro se queda así ¿Cómo que la conoces? Es que yo hace 20 años Fui a México Yo no entendía nada Pero yo la vi a ella Que estaba en una novela Con un hombre muy guapo Chayana Estaba con Chayana Era volver a empezar Entonces Yo la conozco Sí, yo sé quién es Ya, ok Ya sé Ya me acordé El hombre croata Me conocía Y creo que volver a empezar Pasó en Croacia también Entonces Dijo Pero por supuesto Que yo lo hago Sus vestuarios Es latina Y con eso me basta Me encantan los latinos Y él empezó Hacerme el vestuario Para lo de Que traigo ahora Y para La gira de Estados Unidos Se le hace el vestuario De ahora Pero siempre lo hiciste Porque al principio Siempre Tenemos imágenes De esta gira Pónganle atención Es exclusiva Mira, ¿ves? Esa era para Beyoncé Esa era para Beyoncé Pero resulta que Sus designers Perdón Sus diseñadores No, no, no Los stylists Se lo estaban vendiendo Al triple a ella Me estás poniendo Sí, te lo prometo Y entonces este hombre dijo No, porque yo ya me enteré Que se lo están vendiendo Al doble Por lo tanto ¿Sabes qué? Se los quito Y le habló a mi hermana Porque él es español Él es de Creo que él vive en Barcelona Y le dice a mi hermana Dile por favor A Yuri Que yo quiero Que el de Beyoncé Se lo ponga Que me lo compre ella Para que ella lo saque En su nuevo show Entonces mi hermana le dice Sí, pero Son carteras diferentes A lo que gana Beyoncé A lo que gana mi hermana No te preocupes Se lo dejo a plazos Pero que me lo pague Y que se lo ponga Espectacular Todo esto que estamos viendo Lo vamos a ver mañana En tu show Por supuesto Siempre ha tenido Una historia espectacular Pero al inicio Siempre Ese es de Sigma Mira Ese es de Sigma Siempre es de Barcelona Que ha vestido a Gaga también Yo te quiero preguntar Algo musical Pero a través de la historia Porque si hay Si hay una que fue revolucionaria Fue este tú en los 80 Y no solo porque Era mexicana Y bailaba y todo Las letras de tus canciones Siempre iban un poquitito más allá Que justo coincidió Con la época de Madonna Y coincidió con que A mi juicio Las mujeres empezaron a tener El sitial que siempre merecían Sí, es verdad Han pasado 30, 40 y 5 años Y ahora vemos que Dua Lipa Que es la nueva reina Del pop internacional Agarra conversaciones Con los ex Y las publica Y las mete en sus canciones Mientras tú O Madonna O en su época pura Todas las mujeres Han como adelantado La raya del límite Literal En los contenidos De las canciones Sí ¿Cómo lo vives Entre el Entre el ¿Cómo se llama la canción Que habla de incesto? Con el apagón El apagón El apagón ¿Qué no? Un incesto, una calentura Exactamente Cuando yo hablo Digo Santo Padre Yo no me daba cuenta Hay cosas que te dan Que tú no eres el compositor Y cantas Y ya Cuando me dice Oye, pero si supiste Que esta canción Que la está toquetiendo Es el papá ¿Cómo? Ay, cómo creen No es cierto Era mi papá Entonces dije Guau Qué fuerte Obviamente fui con el compositor Pero ya se había muerto Dije A ver, explícame ¿Por qué pusiste? Era mi papá Me toquetearon Y me toquetearon Iba yo por el O sea, iba sola por la calle Cuando vino De pronto un apagón Vale más que yo Me calle La aventura que allí me sucedió Me tocaron por el calle Me llevaron al cubo de un sacuán Y en aquella oscura calle Uh, era mi papá ¿Cómo? Claro, claro O sea, que alguien me explique Por favor Pero le cambiaste esa parte Tú lo cambiaste Ya más esa parte Papacito le pusiste Pensando ¿Qué me sucedió? ¿Qué me sucedió? Nada más Sí, claro O sea, ha cambiado la vida Ha cambiado Entonces hay que tener mucho cuidado Con los mensajes Pero mira, yo quiero decirte algo A lo mejor en aquel tiempo Dicías Ahora Que te lo pongo Que te lo pongo Que te lo pongo Que te lo pongo A eso quería llegar A eso quería exactamente llegar Toda la razón Porque lo que ustedes hacían Y me van a abandonar Aquí los que somos Ya tenemos más de Más de 50 Pero lo que Lo que hacía tú Lo que hizo Madonna No es nada comparado Con lo que se hace hoy Hoy Cero Muy explícito No, ahora ya no te dejan Nada en la imaginación Y rascahuele, mi amor Exacto Exacto O sea, ya Tú te estás cantando Y tú ya viendo El acto sexual Y suá, tú Cuando acabas Cuando acabas Cuando acabas La decoradera Todo O sea, ¿cómo? Y cantando mal Porque ni siquiera cantan Porque es pura perilla Tú eres que canta Es una generación que canta Es pura perilla Son otras épocas Son otras épocas Ahora son estilos Antes eran voces Pero yo creo que Uno está perdiendo Está restando En la música de ahora Lo que le pasó A Ricky Martin En el show de Madonna Santo Padre Que alguien explique Que alguien explique Que alguien explique usted Mira, es que bueno Tú eres de la misma generación De Madonna Y yo siento Que cuando Cuando artistas De la talla Ustedes Que más que renovarse Siguen vigente Proponiendo otras cosas Madonna se fue proponiendo Una cosa un poquito Más explícita Un poquito más agorda Al reggaetón Al trap Y a todo esto exceso Y Ricky Martin Básicamente le sigue la ola Sí, claro Pues bien Pues es Madonna Dile que no a Madonna ¿Viste las imágenes? Sí, claro que las vi ¿Viste cuando se acerca el mulato? Sí, por supuesto Los dos mulatos Tenemos las imágenes Pero es real Lo que se comentó ¿No? Por favor Amigos Pongan atención a Ricky Martin Es muy fuerte Es muy fuerte O sea Yo no me espanto de nada A ver Todo lo que se comenta Que Ricky Martin Levantó carpa Yo creo que no está así Porque Los pantalones anchos Hacen que muchas veces Se exagere Lo que no tiene Sí, sí O sea que Se le levantó la carpa A ver Pero Ricky Martin Estaba de público Madonna No estaba ahí Sentado Sí lo vi En su concierto Invita a distintas personas A que evalúen el nivel De espectáculo Que le van a dar Los bailarines Y ahí viene un bailarín Que yo En lo personal Creo que Ah En lo personal ¿Qué pasa? Dilo Jordi Dilo Habla Marito Habla Sácalo Yo a todo ello Lo secuestraría En alguna cosa Ahí viene Ahí viene Mira Santo Padre Vean eso Mira Padre mío El bailarín mulato Comió mucho Le puso el 10 10 Ahora Pero no te parece Que en ese minuto Un artista Está nervioso Está impaciente Es raro que le pase Él esperaba eso Yo tampoco Que Ricky Martin No sabía que eso iba a pasar Claro Y bueno Ricky Martin ¿Qué? O sea Es humano Claro Y aparte Y ahí viene una bailarina Con un vestuario Muy dominatrix Muy fetiche Yo creo que no tiene nada malo Ahora Están un poco interpretando Insisto El pantalón Con pinzas De Ricky Martin Yo no creo Que haya levantado Carpa Ay pero se ve No se ve nada Si tiene el coso este aquí Las cosas No se ve nada Ahora creo que Tú tienes mucha razón Si tú invitas Como lo hiciste Con la hija de Mijares Con Lucero Hace una semana atrás Alguien a tu espectáculo Tú quieres una mujer Que tiene una carrera vigente Claro La hija de Mijares ¿Cómo se llama ella? Que me encanta Lucero Lucerito La Lucerito Ella se adecua A tu espectáculo Lo que hizo Ray Martin Acá con Madonna Fue un poco lo mismo Totalmente Y yo te apuesto Que Madonna nunca le dijo Mira no te espantes Porque a navegar Dos morenazos Y te van a hacer Sua 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 Claro que no le dijo Yo creo que te hay que haber dicho Si estos son una migui Pero tú crees Llevo a John Cortacalina Que también es íntimo ¿Has pasado de repente Bochornos Cosas así En su escenario? Porque de repente Así como así No, no, no No, imposible Pero se le cayó el vestido Algo pasó Pero sí Obviamente Si han pasado cosas Que se me sale una chichi Una cosa así Está bien Yo te lo agradezco El público lo agradece El público lo agradece Se me sale una boobie Sí, pues a veces Pasan cosas Oye, porque tú siempre Estás alegre Siempre estás contenta Una sola vez te vi Así como un poquito así Ay, ¿cuándo? Con Lucía Méndez Ay, bueno ¿Dónde fue? ¿Dónde la viste? Esa señora Consume una sustancia Era obvio Si llegó a mi jornada De prensa A interrumpirme Pero qué feo No corresponde Ella en la rueda De prensa divina Toda la prensa Ya hicimos las pases Hace años atrás Y ya No somos amigas Como antes Y aparte ella me dijo No quiero que vuelvas A hablar nunca más de mí Entonces Perfecto Perfecto Pero yo me puedo Tomar la libertad De darme cuenta Que la señora Parece que consume Una sustancia Media Patia Porque siempre anda Como con la cosa No, no Estoy viendo Lo que Estoy viendo Estoy interpretando Lo que veo Y yo creo que Ella tiene excesos Que la llevan Siendo tan linda Siendo una mujer Tan, tan favorosa La llevan Un comportamiento errático Que yo creo El producto de algo Yo quiero saber una cosa ¿Cuánto dura el espectáculo De Yuri mañana? Dos horas Dos horas Dos horas Me cambio once veces Que maravilla Y bajo casi como dos kilos ¿De verdad? Sí Ya lo saben Tienen que ir mañana Al Gran Arena Monticello Viernes doce A las veintiuna horas Donde compran las entradas Es muy fácil TopTicket.cl Ya lo saben Dos horas de show Y puros éxitos Puros éxitos Absolutamente ¿Y dónde te vas después De aquí en Chile? Me encanta ¿Dónde sigue tu cita? ¿Qué parte? De aquí Nos vamos a México Porque estoy haciendo Una gira con Cristian Castro Estamos en México Los dos Que vamos a venir pronto A Chile Primero Dios ¿Los dos? Los dos Sí Creo que a lo mejor Va a ser en este En el Movistar Arenas Ahí Pero Y después Me voy a Estados Unidos Porque estoy haciendo Gira en Estados Unidos Con euforia Y regreso Y así estoy Un poco Espera un momento Vaya a cantar Detrás de mi ventana Ay sí Eso fue No, no quiero que nos Adelante Yuri Adelántanos un poco Lo que va a ser Más o menos El repertorio Mira ¿Qué canciones vamos a escuchar? Empiezo con Esperanzas Ya En mi vida Solo quedan esperanzas Después Ay El oro Manito El oro se cayó Después sigo Por ejemplo Con Dame un beso Dame un beso Me encanta De ahí viene Amor mío Déjala Y de ahí viene Por Esa Exactamente De ahí viene Una que es más De los dos miles Si piensas Que sentir Voy a morir El dueto Con Carlos Rivera Que este fue Un exitazo De ahí viene Este amor ya no se toca De ahí viene Amiga mía De ahí viene Yo te pido amor De ahí viene Este amor ya no se toca Esa canción es preciosa De ahí viene Este amor ya no se toca De todo Mujer Imagíname Hasta la mitad Daba el cintillo Yo te pido amor De esta Ocho 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 Que no quiere Que no quiere saber Pero todavía no se toca Pero todavía no señor director Por icono Yuri Quédate con nosotros Tenemos que dar un consejo Y volvemos a enseñar Ya Es momento de transformar Tus espacios Y darle un estilo Único a tu hogar Porque ya está aquí La temporada de casa De Sodimac Con todo lo que tienes En mente Para hacer realidad El hogar que le sueñas No dejes pasar Esta oportunidad Y descubre La mayor variedad De productos Para tu casa Con la calidad Que buscas Y a precios Increíbles Visítanos hoy en tienda Compra también A través de tu app Sodimac O en sodimac.com Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar del mundo Mañana es viernes De sorteo Y Kino trae 4.600 millones Estimados a repartir Jordi Si pues Y como el juez No está Ahora soy yo El que viene Por la marraqueta Bajo el brazo Igual que Kino Que tal como me veo Te ves espectacular Bueno Saben que Ahora viene El super combo Marraqueta Que trae una casa De 350 millones De pesos Más un sub Más un viaje Y más Un sueldo De un millón De pesos Por 50 años Heredable Que me dice Y ojo Que todos estos premios Te las ganas De una sola vez Te los ganas Tu aún no tienes Tu Kino Bueno Juega ahora En Kino.cl O en cualquier agencia Del país Porque mañana viernes Hay 4600 millones Estimados a repartir Fantástico El empresario Y me dijo Usted no va a traer 30 bailes Relájese Para que no me le dé El infarto Sí claro Porque no No puedo O sea pero si Traigo mi base De bailarines 10 bailarines Guapísimos Espectaculares Con unos cuerpazos Los traigo a dieta Siempre Ustedes son mi marco Ustedes son mi marco Tienen que estar mejor que yo Ustedes tienen que ir ¿Cuánta gente viajas? Híjole Es que según Según el país Ya me entiendes Hay lugares Donde sí me pagan Más cosas Y puedo ir Somos 40 y tantos Hay otros como aquí Que somos 20 y tantos Otros que somos 30 y tantos Según ¿Y la mascota siempre va? Siempre Mi Nala Es que Nala Es de soporte emocional Porque cuando yo A mí me da COVID Obviamente Me viene una enfermedad Que se llama Disautonomía Que está en el cerebro Sistema central del cerebro Que es Muchas ansiedades Mareo Y mucha baja depresión O sea normalmente Es baja presión Te dan 5 pés Te desmayas en todos lados Tienes que estar tomando sales A todo el tiempo A mí me dio para arriba Me voy a inventar eso mismo Voy a poder viajar Con los perros en el avión Entonces resulta Que a mí me daban Mucho ataque de ansiedad Nala Es una perrita Que sin enseñarle A mí me daban ataques De ansiedad Para no doparme Porque sabes que la ansiedad Te dan Te tienen que dopar Esos ansiolíticos Entonces Nala Cuando yo me daba Las ataques de ansiedad Ella se ponía aquí En mi pechito Y se ponía su cabecita Así Y me la mía Yo decía ¿Qué onda con esta perrita? ¿Qué onda? Y ya cuando pasaba Ya Y otra vez Me daba Y otra vez Me subía aquí Un amor Me mordió Después que le di pollo Entonces Nala Ya se ha vuelto Mi compañera Porque ella estuvo En mi enfermedad Durante 6, 7 meses Y viaja siempre contigo Y viaja siempre conmigo Porque es de apoyo emocional De vez en cuando Me dan pequeños Ataques de ansiedad Pero ya estoy sana Mira Esta enfermedad Era pasajera Era post-COVID ¿Quién te la regaló? Mi marido Rodrigo Un 31 de diciembre Ay, qué linda Qué importantes son los animales Para como terapia Sí O sea, la quinioterapia Los delfines Los perritos Todo eso Es fantástico Ven, mi amor Es que este es perruno Mira, mira Mira, mira Mira, mi corazón Mira qué cosa Tico y chumaga Venga, tico y chumaga Échate Se corta bien en los aviones Perfecta Échate ahí Ay, no Yuri No te vayas a morder No, quiero que veas Unas imágenes Y por ejemplo Estoy triste O estoy enferma O estoy cansada Ella como que Jala todo lo que yo traigo Sí, cuando los animales son así Qué increíble Los animales son eso Además, recuerdo que un día Estaba yo orando en casa Y yo estaba llorando Por una familia Que su hijo tenía cáncer Muy jovencito Y yo estaba llore, llore Como que algo de dentro Y me dijo Mira Nala Nala estaba en la misma posición Que yo orando así Estirada así en el piso Y se pone ella Igual que yo Y yo Yo empecé a llorar Dije No puede ser Que ella está conectada conmigo Entonces Si yo la dejo ahora Ella se va a poner muy mal Porque ella está acostumbrada A estar conmigo Así Ella en la enfermedad Estuvo todo el día conmigo Yo me bañaba Y ella estaba afuera de mi baño Ahí esperando Entonces los perritos ya Pues tú eres perro Bueno yo tengo tres Por falta de uno Pero es que Yo sé que los perros Son un estilo de vida Los animales en general Y cuando un animal Logra entender Lo que te pasa emocionalmente Es porque realmente Hay una Para mi gusto Una superioridad espiritual Que viene de ellos Totalmente No de uno No de nosotros Yuri te quiero hacer Una pregunta relacionada Con Chile Pero antes 30 segundos Una cristal Es re refrescante Para esas juntas Que solo pasan en Chile Se junta el motor Del equipo Con la cerveza Que se pone la 10 Y nace la mejor promoción Para aliviar la sed Y ser parte De la hinchada cristal En Estados Unidos Escanea el QR De los envases Ingresa el código Bajo las tapas Y podrás ganar Uno de los viajes Dobles a Estados Unidos Para ir a apoyar A Chile en la copa Cristal Más que refrescante Es re refrescante Para aliviar la sed de Chile De juntarnos Por lo que nos une Como país Cristal Juntémonos Bonito esto Precioso este estudio De cautivo Me gusta TV más Oye mañana va a estar Con nosotros En tal cual Luis Jara Ay me encanta él Otra visita Él es divino Y aparte que me acaban De decir que acaban De hacer un disco Espectacular con Big Bang No, sí Espectacular Ándale Mira de Juan Daniel ¿Cómo estás? Bueno, él es chileno Claro Yo quiero preguntarte ¿Cómo es tu conexión Con Chile? Llevas Estás casada Con un chileno Todo Lleva años Estás muy enamorada Vienes regularmente A nuestro país ¿Qué conexión Tienes tú Con nuestro país? Es que Chile Desde que yo era chiquitita Fue uno de los países Que yo empecé a triunfar Desde los 16 años Hoy estuve con Don Francisco En la radio Que viene a hacerlo A promocionar Lo del teletón Que ojalá Podamos venir Y decía Don Francisco ¿Usted se acuerda Cuando me presentó Por primera vez? Claro que me acuerdo Usted tenía el pelo negro Estaba más joven Y yo era una chiquilla Una cámara chica Tenía 16 años Y me dice Sí, sí, sí me acuerdo Porque un día Mis fans Me mandaron ese video Y yo empecé a llorar Entonces Chile Mucho antes de conocer A Rodrigo Ya Chile me amaba Yo amaba este país Porque siempre venía Todos los años De cuatro a cinco veces Al año Venía yo a hacer promoción Aquí Y de ahí obviamente En Viña del Mar Cuando vengo A los 18 años Pues imagínate La primera mexicana Con antorcha ¡Pau! Me disparó internacionalmente Mi popularidad Hiciste algo en Viña Hace poco también Un programa de conversación Ah, sí Claro Con la Franca Con la Franca Ah, en Chilevisión Estuve ahí conduciendo con ella En Chilevisión Exactamente Yurí, ¿cuáles son las costumbres Chilenas que más te gustan? Ay Haz de cuenta El once La once La once Se me encanta eso Cállate Jordi Cállate Jordi Yo soy yo muy de té Yo por la disautonomía No puedo tomar té Porque me dispara la ansiedad Pero yo soy de té Entonces mi suegra La once con son paipillas pasadas Ay, qué rico Ay, no Una cosa riquísima Ingordo horrible Cada vez que vengo Y yo Suegra Ahorita ya no estoy tomando azúcar Y la sufro No, pero quiero preguntar ¿Y el garabato? ¿Qué más te gusta de Chile? ¿Se puede? Sí, sí ¿Qué se puede? Aquí se puede, sí Aquí se puede, sí No le son Vete O sea Váyase a la contumelio Oye, ¿y de Chile qué conoces? ¿Qué lugares ha estado? Aparte de estar actuando Escenario conoce mucho Pero ¿qué lugares? Pero conozco Iquique Ya Me encanta Iquique Es muy árido Pero me gusta Para un video Y sería precioso Ay, divino Es cierto Tengo muchas ganas De ir a otro lugar Que hay aquí Pero no me acuerdo Cómo se llama Talca Talca, séptima región Exacto Me encantaría ir ahí Y conozco otro lugar Que no me acuerdo ahora ¿Y al sur de Chile No has ido? Dame nombres Valdivia, Osorno Conozco Valdivia Osorno, no Valdivia sí conozco Puerto Varas ¿Cuál? Chiloé Varas Puerto Varas Puerto Varas San Pedro de la Taca Malo Te lo conozco Ahí, ahí O sea, sí conozco varios lugares La Isla de Pascua tienes que ir ¿A dónde? A la Isla de Pascua Ay, sí Pero me da así como No sé Como que Como que me da como miedo Ir ahí ¿Por qué? No sé Como que siempre tengo un rollo Bobo No, maravilloso Dicen que es hermoso Además es lindo Tiene una energía muy especial Sobre todo los pascuenses Los pascuenses aparte Se los llevan los turistas El lugar No están quedando pocos pascuenses en la isla Pero todos los turistas Pero hacer un video Dicen que son muy guapos Para hacer un video en la isla Camaleante con pelo en pecho Tenía que pensar Como una locación Para un video tuyo Sí, lo he pensado Claro que sí Yo te veo más en Chiloveo En la Patagonia ¿Verdad que sí? Sí Oye Después de este concierto Que vas a tener mañana En el Monticello A las 21 horas A las 21 horas ¿Te vas a México Con Cristian Castro? Le voy a México Estoy lunes Martes El miércoles Estoy cantando En un reality Que están todos los artistas Con los hijos Entre ellos Mijares Y estoy compitiendo Con la hija de Mijares En contra del papá ¡Ay qué divertido! A Mijares Estoy cantando con ella Grabando este reality ¿Cómo es eso? Es un reality Que son los papás Con los hijos Ya Entonces obviamente Es como una competencia De padres hijos famosos Eso es muy mexicano Está padrísimo Se prestan los zapatos Mi hija le prestó los zapatos A la hija Las botas ¿Viste? Casi casi Entonces voy a cantar Con ella el miércoles El jueves y viernes De la siguiente semana Estamos en Guadalajara Y Monterrey Con Cristian Castro Cantando De ahí El próximo fin de semana Estoy en Texas Tres días Texas Estoy en Houston Dallas Y creo que San Antonio Y así estoy yendo Llega a tu casa de visita De repente Exacto Como la película Ya llegué vieja Ya me voy vieja Tu hija que dice Que la mamá sale Gira No me la llevo Digo yo prefiero Que tú seas burra Y feliz A por un título E infeliz Pero ahora estaba dando examen Por eso no te acompañó Ahorita si tuvo que dar examen Porque ya entraba a chillerato No sé aquí como se le dice Pero No pudo Pero siempre me la llevo Siempre Siempre Mi hija viaja conmigo El dicho que acá hay De decir está buenísimo Prefiero Que sea burra Pero feliz Y feliz a Con un título E infeliz Los jóvenes se van a aprovechar ahora Los que están escuchando Se van a aprovechar Pero sobre todo Cuando yo hablo de las artistas Porque nosotros las artistas Rappel sales Nunca estamos en casa Entonces yo Yo si me doy tiempo Para mi hija Porque para mi hija Para mi es importantísimo Entonces En Semana Santa Que vas a trabajar No ¿Qué habría pasado Si Rodrigo Tu marido No perteneciera a este ambiente ¿Tú crees que habrías durado Tantos años? No No yo creo que no No definitivamente El hombre que yo necesitaba Era Rodrigo A lo mejor A veces Dios te da No el hombre que quieres El hombre que necesitas Sí Y yo creo que Rodrigo Es la persona perfecta Que yo necesitaba Mira Porque él me ubica Él me balancea Porque yo soy una mujer Muy temperamental Así como tú Yo soy así como tú Mana de que yo Y aquí mi chica Te conocen Te conocen Entonces a Rodrigo Hay que levantar Y saltar Porque aguantar Una mujer temperamental Como nosotras Es difícil No está fácil Sin embargo Ahí Dios ha metido la mano Y él rige unas cosas De casa Y él rige todo lo que es La casa aparte hombre Y yo rijo La casa aparte mujer Que es El súper La tintorería Porque si me meto En esas cosas Aunque usted no lo crea Pero te tomas vacaciones Estás llena de gira Llena de presentaciones De repente dices Este mes es mío Sí O un año sabático No, no, no No puedo No puedo De un año sabático no Yo soy muy hiperactiva Ya, pero si te dejas De la agenda un mes Por lo menos Para hacer Vía familia Ahora en vacaciones Nos vamos a ir a Europa Tres semanas Todos los tres juntos Y hoy tenemos casa En Vallarta Y nos vemos a Puerto Vallarta A mi casa En Semana Santa Y siempre estamos En mi otra casa Y para que te lleguen Las musas Para tu espectáculo ¿Cómo lo hace? Buenísimo Buena pregunta Mira, yo soy así De que a las tres de la mañana Veo una película Y yo traigo una libretita Y ya mi hija Nada más me dice Mamá, ya Venimos a ver la película Así es Una película futurista Yo No, espérate Y traje Tras, tras, tras Mamá, mamá Tras, tras, tras Mamá Por favor Espérate Mira el traje Ese es para mi show Pam, pam A medianoche Ya veo que todos están dormidos Y yo no puedo dormir mucho Estoy pensando La ardilla me da vueltas Pinterest Este traje Tras, tras Bueno, en mi iPad Tengo como cuatro mil fotos Y yo soy Tras, este para el show Del año que viene Este para el show Este para la maldita primavera Es ahora quiero de hada Y yo soy Entonces yo eso Cuando voy a montar mi show Hago todo ese rol Y lo voy juntando Y a veces hasta las cuatro De la mañana Mi marido me dice Duérmete Mi amor, estoy creando Tú dijiste que eras La productora de tu espectáculo Tú le pides consejo A tu marido Sí, claro Porque él ve todo lo musical Pero la decisión la tomas tú Sí Pero por ejemplo lo musical Él es músico Sí, claro Mi amor, ¿cómo te gustaría Esta canción que le metamos Esta onda así de ahora? No, no me dice Ok, ok Chécate otra cosa Ya, va Y otra vez A ver mi amor Ok, perfecto Él habla con los arreglistas Ajá Él traduce todo lo que queremos hacer A la arreglista Mira, esta canción la queremos modernizar Entonces él ve todo lo que es musical Y yo veo todo lo que es visual Es vestuario La puesta en escena Exactamente Entonces hacemos una Una Por ahora sí Hacemos clic los dos Y esta gira que está haciendo este minuto ¿Cuándo termina? ¿Ya está planificando la otra? No, pues si se va a México No, pero no Es una gira grande Yo creo que sí Yo creo que la termino a fin de año Porque ya tiene Va para dos años Exactamente Y hace que la segunda vuelta Euphoria ¿Cómo se llama eso? ¿Te gustaría venir al próximo festival de viña? Pero por supuesto que quieres Ah, bien Claro ¿Qué hiciste? Que te vi mucho Como con cosas muy inspiradas En la cultura latinoamericana ¿Fue en plena pandemia? ¿O fue post-pandemia? Andai con unos vestidos floreados Unos montajes Como con unas mangas largas Que era muy lindo Me gusta muy lejos de ti Pero tú personificando cosas como súper Con unos vestuarios bien choros ¿Cuánto hay de tu producción o de tu inspiración Eso que estás describiendo con tus hijas y todo De referencia, ponte tú, a las artistas del pop actual Tanto Rosalía Tanto Rosalía, no sé Dua Lipa, J-Lo Me encanta Dua Lipa J-Lo Son ellas las que me inspiran en esta época Es J-Lo Ella me inspiró con las pelucas Porque obviamente Tiene tres pelos igual que yo Y yo me empecé a buscar ¿De dónde consigue esas pelucas? Que son de pelo natural Estas son de ¿Dónde están los canguros? ¿Cómo se llama? ¿Los qué? Los canguros Australia Australia Son australianas ¿Y ese es pelo natural? Y ese es pelo natural Fantástico Entonces obviamente yo tengo 50 pelucas De cortas, largas Porque obviamente para no estropearme mi pelo Entonces eso por un lado Y por otro le dije Oye, esta mujer Y me metí a escarbar A ver, ¿qué pelucas usa? ¿De dónde? Y obviamente Mucha gente del medio se llevan Las compra aquí, acá, acá Ok, allá voy y las compré ¿Puedo dar un dato? Una infidencia Que no es ofender a nadie Porque es con el afán de que Así como la señora Yuri Estaba contando algo Tan íntimo y tan doméstico Como usar peluca Chayanne Y muchos hombres Hoy de Hollywood De hecho me lo propusieron a mí hace un rato Las mujeres se ponen cortinas Cortinas de extensiones Que son unos pinches Que todas las conocen ¿Tú qué te pusiste hoy día? No, yo no me lo puse todavía Pero quiero experimentar Porque a los hombres Les están poniendo Una cortina acá Y se mezcla entre medio del pelo Sí, con tu pelo Sí, exacto Que se lo ponen a Chayanne también Es verdad Sí, sí, sí Yo escuché ayer que tú decías Que te inspiras de las grandes ¿De qué grandes? Pues esa, Madonna Beyoncé Las grandes de edad Dije Las grandes de edad Amigo, ¿quieres saber Con quién se va a encontrar mañana En el recital de Yuri? Ponga atención ¡Gracias! 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 Y me sacan a las 3 de la mañana, eso es terrible para cualquier cantante, yo me quedo afónica, yo disfruto Viña, la Quinta, Divino, la Antorcha, todo lo que tú quieras, la comida es deliciosa, pero yo sufro demasiado Pero ahora te tienen que poner comenzando Ay, ojalá, por favor, si me traen a Viña, por favor, creo que ya me gané Sí Ya me lo gané, se lo ganó Se lo ganó Yuri, gracias por venir, gracias por venir a tal cual, la verdad que estamos muy contentos Pero me encantaría que invitaras a todos nuestros televidentes al recital de mañana Claro que sí, mi amor, a toda mi gente chilena, toda la gente, quiero que sepan que ya está al 95%, estamos a punto de ser sold out ¿Usted quiere boleto? Apúrense, como decimos en México, apúrense, porque estamos a punto de ser sold out Ese es el cariño, eso es lo que yo he sembrado aquí y ese es el amor que Chile tiene a una servidora Y no se van a arrepentir, mañana en, ¿dónde? Ayúdame más Montichelo, Gran Arena Montichelo, mañana a las 21 horas ¿Dónde tiene que comprar su entrada? Escuche bien, topticket.cl Ya lo sabe, mañana Montichelo a las 21 horas Gracias mi amor Muchísimas gracias De verdad, toda la suerte del mundo para mañana Igual a ustedes, bellos, se les quiere Y Jordi, te amo con todo mi corazón Salúdame a tu guapo marido Ay, gracias El siguiente consejo y ya regresamos a tal cual Oh, bonito esto, precioso este estudio De cautivo Me gusta tener más Les tenemos una gran noticia en superzoo.cl Comenzaron los imbatibles Hasta 30% de descuento en grandes marcas como Royal Canin, Proplan y más Entra ya a superzoo.cl y haz tu compra con retiro en tienda Superzoo, la primera cadena especializada en mascotas más grande de Chile No te pierdas los imbatibles en superzoo.cl Superzoo, mascotas felices Bonito esto, precioso este estudio De cautivo Me gusta tener más No tengo dinero ni nada que da Estamos totalmente internacionales tal cual Esta noche Yuri Regalo de cumpleaños que le tenemos al señor William Gais Y mañana nos visita Lucho Jara Que maravilla No, va a estar Patricia Maldonado, Lucho Jara Y yo No, oye, emocionante la Yuri, maravillosa Oye, que simpática es la Yuri Simpática, buena onda, genial Está estupenda Yo ya la conocía y ya sabía con la maravilla entrevistada que íbamos a tener Lo que nos enfrentaron ahora hace poco en un medio de LGTB Ella pidió perdón de rodillas si alguien se sintió ofendido por las cosas que... Sí, pues así de humildes Entonces creo que cuando nos enfrentamos más allá a estos momentos donde se visibiliza todo O donde todo es un tema de funar Creo que cuando aparece una persona con este nivel de honestidad y de humildad Es lindo tenerla acá Son cosas que obvio no... Lo obvio nunca se pregunta En cuanto yo Sí, es verdad Como dijo Juan Gabriel Tipo Lo que se ve no se pregunta Ah, sí O sea, sí lo dijo en una entrevista Pero hay una cosa súper linda que me impactó de ella en este minuto La relación que ella tiene con los animales Y eso creo que es súper importante como lección Hay mucha gente que tiene algunos problemas Y la conexión que puedes tener con un perro, con un gato Hay niños de repente son hiperquinéticos Y con un perro, con un gato o un conejo Les puede ayudar muchísimo Entonces es una cosa terapéutica Porque de repente uno ve que esta señora anda con un perrito así como por moda No, pero va más allá de una moda Eso que tú estás describiendo Yo creo que hasta el turno partido se llama cultura cívica Ella llegó con su perro en coche Con la nala, sí Yo he visto mucha gente que tú pensé que es una guagua No, es una mascota O son perros viejos que ya no pueden caminar Sí Igual que no Mira, yo creo que el que entiende desde lo... De partida desde el respeto Humildad, respeto Educación, cultura cívica Que el animal no es el capricho de moda El animal es un... Más que un integrante de la familia Es un ser vivo que te ayuda a estar bien Punto Y la Yuri con la nala fue un ejemplo ¿No se llama? Nala Choro como cuando lo hizo una mujer Porque en el hombre históricamente Bueno, se ha visto que el hombre es un frescor raja Pero cuando decía ahora desnúdate ¿Sabes hacerlo bien? Al margen del mensaje Al margen del mensaje de cada canción Yuri siempre ha estado mucho más avanzada Y en un inicio su ícono, su persona era la Cher Y ella se inspiró mucho en Cher Y ahí partió mirando a Cher Y ahora mira cómo está Yuri entre Madonna, Cher y todo No sabía que la J.Lo era media peladita Tres pelos tiene, tres pelos Pero... Ah, eso me gustó Pidámosle la dirección de las pelucas ¿Tú te acuerdas en el Super Bowl, en el Halftime? Sí, sí Cuando terminaste aquí de ingresa J.Lo barría el fierro Sí, sí ¡Cámonos en Miami! ¿Te acuerdas de eso? Sí, perfecto Con la capa que le hizo Versace La Donatela Eso era todo O sea, su pelo era de aquí Son unos cintillos de peluca Que le ponen para atrás Y se lo rellenan con escarmenado Pero los choros es que lo están haciendo Y no lo ocultan No, fantástico Además, las pelucas en este momento son una moda Y la gracia es que no te perjudican el pelo Te puedes cambiar todo un día largo Corto, rubio, moreno Genial Beyoncé, de hecho Ha hecho una carrera brillante En torno a las pelucas Beyoncé de repente aparece con pelos rubios Hasta acá igual Bueno, les paso un dato a la señora y la Lola Vayan a Meigs Hay lugares de pelucas De todos los colores y de todos los largos Sí, pero la gracia es que sean pelucas de pelo natural Sí, pero Una, una, una Antiguamente había una casa famosa peluca Ahora pelucas hay de todos colores y largos Es que hay gente que parece, ¿no? El director dice Estáis describiendo un percalce que tuve yo en una fiesta Bueno, estáis describiendo un percalce que tuve yo en una fiesta Fue lo más indigno del mundo Me conviaron un Halloween De amigos míos Y uno de ellos se vistió ¿De qué? ¿De qué se vistió? Se vistió de Imelda Marco ¿Ya? Un amigo mío se vistió de Imelda Marco Y andaba con las pelucas que usaba Imelda Marco ¿Sabes quién era Imelda Marco? Sí, pues Y yo figuraba con mi pipa No, esa peluca está bien para disfrazarse Pero no podía andar con esas pelucas en la calle ¿Por qué no? Tiene que ser más bien pelo natural Son carísimas, son carísimas Y la verdad que imagínate El largo de la peluca de ella Es una fortuna Porque son años de años Y una persona que no se corta el pelo Sí, claro Va a ser esa peluca Y además Yo creo que cuando uno quiere vestirse de una forma El ingenio maya de lo real o lo ficticio Lo divertido es que O sea, pues te tuvo Dua Lipa Sin ir más lejos Cuando ha aparecido con extensiones Aparece con extensiones hasta acá Cuando todos sabemos que Dua Lipa tiene melena Fliquillo O la misma Beyoncé Rihanna Ha aparecido con dreadlocks Y el día siguiente está con su pelo hasta acá Creo que los choros de ustedes De las mujeres O de la gente hoy Que si quiere chantarse O sea, Andy Warhol Sin ir más lejos Todos sabemos que Andy Warhol Usaba un bisogné estupendo Blanco ¿Y ustedes usarían bisogné? No, no, no Tú no, tú sí Yo me pondría el Pero para molestarlo El cintillito acá ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que una persona que trabaja Sobre un escenario Tiene licencia No, aparte de preocuparse Tiene licencia Para jugar un poquitito Hay gente que le agrada A mí me gusta No sé Cada vez que veo un programa Me gusta vestirme distinto Arreglarme Ponerme un zapato divertido Pero si no es una lata Bonito los zapatos Bonito Pero ponte tú Lo que hablábamos en el bloque Con la Yuri Lo que La cortina Es lindo ese moccasín Es lindo ese moccasín Lo que Ponte tú En la cortina Que le ponen a Chayán Para hacerle el hopo más grande Sí, sí, el hopo Yo eso lo usaría Para probar Como queda Porque queda bien divertido Se lo hizo Se lo hizo también La gracia Que quede bien No quede divertido Bradley Cooper En Maestro Creo que esta película Que estuvo nominada A los Oscars Que es fabulosa Es increíble Es de hecho Inspirada en un director De la orquesta Burns Y no sé cuánto Bradley Cooper Vi un documental El otro día Que le pusieron La misma cortina Para hacerle el hopo Para el lado Debes ser Intimar con una persona Que se saque la peluca En el hombre Oye pero mañana Mañana preguntar Luis Jara Porque se hizo algo En el pelo Se puso Se puso pelo Luis Jara Pero no anda con bisoñé No pero se puso pelo Igual de repente Está guapo Lucho Jara Sí está muy guapo Está muy guapo Pero cómo le voy a preguntar Te pusiste pelo Pero se puso pelo Porque Eduardo de la iglesia Lo entrevistó hace poco En su programa Y Lucho confesó Que le costó 42 dólares Cada pelo 42 colas 42 lucas 42 mil cuantos 42 dólares Pregúntale Porque Eduardo de la iglesia Se lo preguntó Y habló Que las primeras veces Se le caen No sé cuántos En la ducha Y eran como 600 dólares Que se le iban En una ducha Así Pero aparte de pelo Yo creo que Luis Que quedó muy 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 bien La persona que lo quiero mucho Nos queremos mucho Se pegó una arregladita Muy bien le quedó Está muy muy bien Muy natural Pues hay que más que arreglar Hay otra cosa Que están haciendo Los endocrinólogos En Chile Y le paso el dato A todos los hombres Que tienen más de 50 años Igual que yo Yo no voy a hablar De cosas personales Pero si voy a hablar De los adelantos médicos Que hay La endocrinología Está aplicándole A los hombres Un tratamiento Hormonal Suave Para que los niveles De testosterona No bajen tanto Que es lo mismo Que hacen las mujeres Cuando les llega la menopausa Que les dan Eustirox ¿Cómo se llama la cuestión? Y tenían un dato A mí no me dieron nada A mí no me dieron nada Dale el dato Y lo subo a Instagram Oye pongan mi Instagram Y lo suba A mí mi ginecólogo Juan Luis Alcalde Que lo amo No me dio nada ¿Tú no tomas hormona? Nada, nada ¿Y cómo lo has sido? Soy nórdica yo Qué maravilla ¿Sabes qué? No tomas hormona Nada, nada Que bendita era Entre todas las mujeres Te lo juro por Dios Que tengo el mejor ginecólogo De Chile Oye Además que es guapo Oye Mañana tenemos Una visita internacional Por favor Lucho Jara Quiero escuchar El tema nuevo Mira, mira No se lo pierda Mañana Mañana va a estar acá Tal cual Una pausa y volvemos ¿Sí? No tengo dinero Bonito esto Precioso este estudio De cautivo Me gusta tener más Tal cual Es presentado por Bariplex Tratamiento natural antivarices Volvieron los imbatibles A superso.cl Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar del mundo Este viernes Quino trae 4.600 millones Bonito esto Precioso este estudio De cautivo Me gusta tener más No se lo pierda No se lo pierda Porque mañana Luis Jara Va a estar en tal cual Con nosotros Junto a Patricia Malgonado A las 22 horas ¿Qué les parece? Me fascina esta canción De Abba Te estoy hablando De Lucho Jara No de Abba Ay perdón Que me fascina Ay que atroz Tu mamá Tu mamá De haber tenido Tanta paciencia Pobre señora Dios la bendiga ¿Necesitas decir algo Antes de terminar? Que te quiero mucho Gracias Oye Ha sido un agrado siempre Pues Willy Tú ya no eres invitadora De la casa No gracias Por lo que se lo hago Es mi cumpleaños Muchas gracias Y el regalo De tener a la Yuri Sí te debo el regalo Porque vamos a ir A comer un día Oye buen programa A mí préstame la luz En cualquier minuto Porque está demasiado chora Bueno ahí la tiene Cuando quiera Mi amor Nos vemos cuando? El martes El martes Gracias por su sintonía Creo que fue un programa Redondísimo Gracias a Yuri Por su visita Ya lo sabe Mañana en el Monticello A las 21 horas Gran arena Y las entradas Las tiene que comprar En topticket.cl Muchísimas gracias Los esperamos mañana Con Luis Jara Y Patricia Maldonado A las 22 horas En su programa favorito Tal cuanto Chao 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 Chao